Pedro García, periodista deportivo, dejó sorprendidos a todos con sus severas críticas a Paolo Guerrero y Doña Peta por entrometerse en el futuro futbolístico del depredador. Hey, ¿qué tal mi amigo futbolero? Así iniciamos con toda la energía recargados, con la última información del mundo futbolero, arrancamos aquí en Gol Viral. Este martes 20 de febrero, Paolo Guerrero arribó a Lima junto a su pareja y madre de sus dos últimos hijos, Ana Paula Consorte. La pareja llegó pasado mediodía sin la presencia de sus hijos, por lo que se han despertado sospechas si es que se quedaría de forma permanente en nuestro país jugando para el Club Universidad César Vallejo o planea volver pronto a Brasil, país donde está residiendo. Pero antes de tomar la decisión de viajar o no hacia la ciudad de la eterna primavera, Paolo Guerrero tendría una reunión con Richard Acuña en Lima. Aunque se desconoce la ubicación exacta de este encuentro, se supo que sería por el distrito de Miraflores, en un hotel. Sin embargo, entre tanta expectativa, ha comenzado a surgir el rumor de que el popular depredador buscaría a su madre en el trayecto del aeropuerto al hotel para que esté presente en esta negociación. Durante la transmisión de su llegada al aeropuerto Jorge Chávez a través de América Deportes, el reportero Vladi Vicentelo contó de este rumor que estaba tomando fuerza. La reunión se daría en un hotel por el centro de Miraflores. Es un rumor que nos habíamos enterado de que Paolo Guerrero iba a pasar por Doña Peta para recogerla y también que esté en la reunión, mencionó en su enlace en vivo. Ante estas palabras, el presentador Oscar del Portal también se pronunció. Cuando se enteró de que Doña Peta estaría en la negociación, se mostró en desacuerdo y expresó que como una persona mayor no debería estar expuesta a este tipo de situaciones, mucho menos luego de haber sido víctima de extorsión. Incluso, mencionó que Petronila solo debería estar la pendiente de disfrutar los días con su familia. Doña Peta llamó a Richard Acuña por temas de extorsión. Luego de que Paolo Guerrero hiciera público que su familia es víctima de extorsión desde que anunció su fichaje para el Club Universidad César Vallejo, fue su madre quien también salió al frente. Sin embargo, en entrevista con América Noticias, el deportista mencionó que su progenitora estaba preocupada y él trató de calmarla pese a la distancia. Está preocupadísima, está muy preocupada. Desde el primer día que llegaron los mensajes, yo he tratado de calmarla. Inclusive al segundo día que mandan los mensajes, el 3 de febrero, ella trata de contactarme, pero aquí eran las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo, expresó al inicio. Por otro lado, contó que Doña Peta consiguió el número de teléfono de Richard Acuña y lo llamó para contarle lo que sucedía. Esto fue lo que más le incomodó al deportista, pues sentía que no estaban tomándole atención a la gravedad de las amenazas que recibía su madre. No sé cómo ella averiguó el número de Richard Acuña y ella conversa directamente con él. Richard Acuña sabe de la gravedad del problema, ha escuchado a mi madre hoy por hoy, lo pasa por agua tibia. Sí, se lava las manos. Dice que no había mensajes o no sabemos de quiénes son los mensajes, eso es lo que me cuesta creerlo. Mi mamá lo ha llamado preocupada para decirle de los mensajes que están llegando. Sentenció. Tras la reunión de Doña Peta, quien acompañó a Paolo Guerrero en su reunión junto a la familia Acuña, el periodista polémico Pedro García liquidó al delantero nacional tras ser acompañado por su madre cuando eso no debería ser así. Escuchemos esta polémica opinión. Yo no me imagino a la mamá de Luis Suárez, pues cuando Luis Suárez mordió a que el INE fue. Sí. No me lo imagino defendiéndolo a la de la FIFA. Perdón, ah, pero no me lo imagino. No me imagino la figura de la mamá de Suárez defendiendo a Suárez ante la FIFA, ¿no? Es cómico. Si bien no es formal, sí participa de todo lo que hace Paolo. Participa de las negociaciones, participa, interviene, opina. Estorba. Si tiene una participación activa en las diferentes responsabilidades que asume Paolo en negociaciones. ¿Para ti está bien? A la luz de los hechos, de todo lo que hemos conocido, de las cosas que se han sabido porque su mamá ha intervenido y cosas que también se saben y no se dicen, no, no está bien. Pero podría ser que sí esté bien, porque su aporte podría ser en la mayoría de casos positivo. Para mí no está bien en el sentido que el resultado no es bueno. Exacto. Por ejemplo, te hago una. En este caso, a ver, soy respetuoso, trato de serlo. Yo no he estado ahí, no sé qué se habló, no sé qué participación tuvo, no lo sé. Pero desde afuera uno mira y dice... Pero dice más asesorado. Claro, o sea, a ver, Julio García, ¿tú para qué estás si va a entrar la mamá? Eso es lo que pienso yo, ¿no? O sea, ¿tú para qué estás si la mamá de Paolo está protagonizando eventualmente, según presumimos, no sabemos, una negociación? ¿Para qué está el abogado? ¿Está pintado? ¿Está pintado? Ahora, otra cosa. No me dan a hablar. Toma tu agüita, perdón. Toma tu agüita, toma tu agüita. Sí, dame mi agüita. Lo que pasa es que puede ser que una... Cuando hubo, cuando hubo... Toma tu agüita primero. Es que no es por decreto de que porque la mamá de Paolo está bien o está mal. Lo ayudo, lo ayudo. Depende del resultado final. En este caso, imagínate que tú vengas al canal a renovar tu contrato y venga a tu mamá. No seas abusivo, pe. Toma tu agüita. O tu mamá que venga a renovar con RPP. A ver... No puede ser. Seamos cero. Vamos a decir la jota con tu agüita. Por favor, con todo respeto. Vamos a poner por... Con todo respeto. Tu mamá. ¿Qué tiene que hacer tu mamá? Pero, tal vez, por favor. La mamá de Paolo interviene hace mucho tiempo porque recién lo dice eso. No, pero no, yo lo he dicho antes. A mí me pareció pésimo, por ejemplo, me... A ver, es que en 2018, no estabas en el ángulo. ¿Qué te voy a contar? En el 2018, cuando su mamá se metió en el tema del doping positivo, la mamá, con todo respeto, perdón señora, pero se permitió decir que la culpa era de Claudio Pizarro. No seas abusivo. ¿Cómo vas a decir que la culpa de la suspensión de Paolo Guerrero tenía que haber con Claudio Pizarro? Ahí te venían muchas cosas más y no has dicho nada. No, no, no. Cuando arrancas divirtuando el que dice, al que emite el mensaje, es porque no sabes por dónde ir. No. ¿Qué tiene que no estar en el ángulo? ¿Tú qué sabes que está en mi cabeza? ¿Qué importa que no esté en el ángulo? ¿Qué importa que no esté en el ángulo, Michael? Estabas en el ángulo. ¿Qué tiene que ver con el ángulo? En su momento, porque estás diciendo que no dije nada en su momento. No empieces eso. No empieces eso. No es soberbio. No es soberbio. No es soberbio. No es soberbio, Michael. Empieza y ataque el mensaje, no mensaje. Ya, ven con tu mamá, ya. Apoya a la mamá de Paolo. Yo lo que te digo es lo que vi en su momento. La mamá de Paolo ha intervenido en toda su carrera, no ahora. En toda su carrera. Yo no, a ver. Nunca te escuchó tan contundente. Bueno, ahora escúchalo. O sea, en su momento, cuando fue la intervención más decisiva, porque fue la única, fue notable, fue cuando se permitió decir que Pizarro, que por lo que yo veo de una carrera... Y su papá. Impegable, y su papá, tenían que ver con la suspensión de Paolo. ¿Cómo no voy a opinar en su momento que se dijo? Y se dijo acá. Y creo que no fui el único. O sea, estuvo mal. A ver, estaba en todos los portales del mundo. Sí, pero no es la única. Ya, pero no, pero ahora... ¿Qué hace Paolo Guerrero con lo que su madre eventualmente le aconseja, le dice, etcétera, etcétera, etcétera? Creo, desde mi lugar, que ahí va el tema, porque su madre le puede dar cualquier consejo, puede opinar, pero para mí, quien toma la decisión final, quiero pensar, es Paolo Guerrero. Y ahí sí quiero hacer una cápita. Y es, si yo contrato, lo digo en primera persona, si yo contrato un abogado, es para que ese abogado, que entiende de aquello, porque para eso estudio, me aconseje y haga lo que él considere que es lo mejor para mí. No lo que yo le diga que tiene que hacer. ¿Correcto? Entonces yo miraría más a la labor del abogado que la influencia que puede tener la mamá de Paolo Guerrero en alguien, y aquí cierro, de la edad de Paolo Guerrero. Si Paolo Guerrero le hace caso a lo que su madre le dice, él sabrá lo que hace. Ya después nosotros podremos opinar si eso nos parece maduro, inmaduro, emocionalmente inteligente o no. Esa es otra discusión. Pero si Paolo quiere escuchar a su madre las 24 horas del día, hermano, y esto lo digo con todo respeto, tiene todo el derecho a hacer. Lo ha hecho desde que empezó su carrera. Por eso. No sé desde cuándo. Pero esto lo explico para cualquiera. Para firmar por equipos, en los contratos comerciales también. Si cualquier jugador quiere hacerle caso a su mamá, a su papá, a su hermano, a su primo, a quien sea, que le haga caso. Otra cosa es que termine haciendo lo que otra persona quiere y no lo que él considera que debe hacer. Tienes razón. No sé si tengo razón. Es mi opinión, pero quiero decirlo. Yo creo que sí, porque por ejemplo el Coyote Rivera, que también es hijo de Doña Peta, de la señora Petronila, también fue futbolista. Y me tocó entrevistarlo y seguir su carrera muy de cerquita y nunca la vi a la señora. Nunca. Tú fuiste compañero de Julio Rivera. Jamás estaba ahí. Y Julio Rivera se destacó y jugaba muy bien. El Coyote Rivera jugaba muy bien. Nunca estuvo. Yo, a mí en general, salgamos del fútbol, salgamos de la esfera de lo deportivo y de si es justo o no es justo, si es oportuno o no. A mí, la mamitis me cae mal. A mí, la mamitis, en la vida en general, me cae más. Detesto la gente con mamitis. O sea, mamadera. No puedes. Está bien. Hay que decidir las cosas uno, ¿no? Marcar el territorio y ver dónde me toca a mí y dónde le toca a mamá. En el fuero de lo privado o de la puerta de la casa para adentro. Pero ver tus cosas, digamos, formales y hasta graves, en este caso, porque hay un asunto bien delicado, yo creo que deberías marcar distancia y no hacer participar a gente que no debería participar según mi punto de vista. ¿Por qué? Porque a un equivocado, que de repente lo estoy, a mí, la mamitis, me llega. Ok. Bueno. Y bueno, mis amigos futboleros, así ponemos punto final a la edición pelotera del día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta aventura y esperamos verlos pronto con toda la información del mundo fútbol. Gracias.